Hola Reinas y Reyes, yo aquí Jesusnoha presentándoles un nuevo anuncio, el primer anuncio es de que te lo lleno, ay que estoy diciendo, si voy a hacer muchos gameplays, este, todavía voy a hacer algunos gameplays, entonces, bueno el anuncio que quiero hacerles es de que, si se ve, si se vea, si se han, se han dado cuenta de que en mi canal han aparecido nuevas cosas, es porque este caso me voy a intentar hacer nuevas cosas, además de que ya para lo, ya este caso me voy a, voy a hacer un poco más los gameplays, un poco, algo más de gameplays, o sea, voy a meter tal vez Mureko Castle que me ha llamado la detención, este, Yandere Simulator, y otros juegos más, y Agirio, por qué, por qué, por qué, todos me encuentro a Fernan, este, también, este, también porque estoy, otra vez desde que voy a empezar a subir otros videos, este, si me pueden dar el apoyo, todo lo que en esto de ustedes, me ayudaría mucho, este, estoy probando nuevas cosas, ya tengo, ya tengo dos tipos de grabadores de pantalla, tengo ya, acá mi, casquito, mi casco, bueno, mi audífonos con micrófono, y este, y bueno, ahí está, ya estaría todo ahorita, ahorita en el video me explico un poco más, porque me pongo nervioso, porque no sé, no sé, si esta cosa está escuchando bien o mal, entonces, ya. Y bueno, otra de las explicaciones que he dado ahorita en este anuncio, es de que, pues, este, me estoy ocupando con otras personas, para ver qué hacemos, este, ahorita he estado con Angie Martino, que, que, si lo buscan por YouTube, tal vez, casi no aparezca, pero, su canal es Angie Martino, yo lo busco del, acá en la descripción de cuál deja su canal, para que vean más o menos, eh, cómo está, bueno, no sube videos, pero, muy pronto lo vemos estar haciendo, este, debates, bueno, YouTube debates, este, este, mmm, esta cosa me ha salido desde blog, bueno, o sea, de que, si me vamos a salir, y veo que está algo interesante, lo voy a decir a Angie, de que empiece a grabar, este, pues, bueno, esto no sería todo, aparte de que, como están viendo en mi canal de YouTube, estoy subiendo nuevas cosas, aparte de gameplays, voy a empezar a subir los tops, este, quiero hacer, bueno, eh, miren, mis tops no ven, no están bien definidos, o sea, no voy a hacer tops de amorosidad, no voy a hacer tops de personas famosas, de música, o de los mejores juegos, o así no, los míos van a ser completamente, pues, al hacer, o sea, quien, quien va de esto, de esto, aquello, 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 y lo demás, este como el primer top que subí que fueron de las 7 fuebios más raras del mundo extrañamente es mi segundo vídeo más visto por personas el primero el que me da risa no sé por qué es el de este cosa más el libro de presentación s y el otro creo que va a conseguir unos lentes que no me llena así y si bien que esto está alejándose, parando y todo eso es porque a veces como muevo de muchos lugares este caso no me gustaría que la cámara se me enfocara así en sí bueno y además porque a veces se me mueve la cámara y enfoca a otros lugares que se quedan como por 10 segundos hasta que vuelva a mí estando aquí sentado ahorita no me ha pasado ahorita que hay que empezar a grabar ay de mal me asustó mi perro bueno volviendo al tema este bueno pues así van a ser van a empezar a hacer las cosas también como vieron este cosa me están subiendo bueno yo supuestamente mi remix de pues así de canciones me gustaría mucho que las personas que me vayan a seguir en twitter o que lo vean en mi página facebook que lo que pueden comentar y todo eso o abajo aquí en youtube porque yo voy a revisar las tres que me pueden mandar este si quieren que yo haga una combinación de rolas pero de canciones yo les digo rolas parezco muy chaca pero de todos modos este este les haría además también les pediría que sacaran este cosa más un sonido extraño de su boca roca y sacar no sería el mejor método es que digo este cosa más que dijeran algo así medio gracioso o no 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 es gracioso pero de un sonido que fuera contagioso y utilizado en remix como una repetición hacia la música que vaya dando lugar a parte de los juegos de akiri y todo eso también luego de juegos online y todo eso ahorita como estaba diciendo y vieron una de las imágenes ahorita es de bogeco casting ya lo tengo descargado lo único que me falta es el este cosa más instalar este cosa más o quien sabe creo que si se instalar este una salada de ver de ese juego me dejará que el juego avance en un estado normal y creo que todos los juegos que descargarías y serían iguales mi duda es esta de que no sé si esto sirve ya no voy a afectar mi computadora o no este luego lo consultaré con un este cosa más con un con un con un con un con un computador esa no es la palabra este bueno alguien que sepa de computadoras luego voy a internet y voy a preguntar a ellos que saben de esas cosas y este yo no puedo investigar porque no me parece el este cosa más la este no me parece el mapa no me parece exactamente lo que estoy buscando y yo no sé cómo llamarle esa cosa ya cuando tenga definido si me haga bien o no pues decide si sube bogeco casting o no iba a subir y ya andaba siendo leído pero me siento muy obsoleto subiendo una este que se llama un juego donde sus actualizaciones no sean de las que apenas este o sea que yo iba a subir que llegué a los amiguitos del 7 de marzo el de el si del 15 de marzo creo pero creo que salió la del 20 de marzo no o la del 21 o 22 no me acuerdo que había salido y pues venden nuevas cosas y pues entonces dije no pues entonces mejor no hago nada pero ustedes vean si no quieren que se vea la nueva actualización que ya tengo un problema me perdí el juego de giro empecé a jugar a giro porque este supuestamente yo me encontraba varias personas bueno yo creo que voy a dejar esto aquí ya me despido suscríbanse y denle denle su comentario y compártanme i notice there's so many of them in this valley now there many of us and ladies love us my boss is kicking up dust it's on to the break of dawn and we're stalling this party from dust and i say great pleasure in introducing 50 cents this bottle after bottle the money ain't a thing when you party with me it's what we into it's simple we fall out of control like you wouldn't believe i'm the napalm the bomb the dawn i'm king kong get rolled on wrapped up and rained on